bien amigos espero se encuentren muy bien soy Philein Rommel y aquí vamos a empezar nuevamente una aventura de cañón en esta ocasión nos acompaña Arturo, Ángel que ya adelante va el master y vamos con el master Gus que nos va a explicar de qué trata este cañón subterráneo a ver Gus cuéntanos bueno en realidad no es una cueva un cañón que en alguna etapa de él mismo sufrió muchos derrumbes entonces todas las piedras taparon el cauce entonces el cauce es reducido bueno dependiendo de la temporada pero los pasajes son angustios entonces prácticamente es como si estuviéramos haciendo cañón y espediología a la vez y entonces entonces hay que estar recuperando cuerda y pasar por algunos tifones va a estar entretenido entonces bien vamos a darle a manita muscaria está bien está bien pues estamos a punto de entrar al cañón es un cañón que está enclavado y encima de él hay rocas pues ya nos estamos armando por el cañón y llevamos bien el arnés y llevamos el extensor en este caso una oca y vamos los cabos de anclaje llevamos una lámpara para internarnos en este cañoncito completamente oscuro y va nuestro Viagut Cacharpo y Ángel ¿Cuál es el hándicap de este cañón? ¿Cuál es el reto ahorita? ahorita el reto es que vamos a entrar al cañón que se llama por ejemplo la grita negra que le damos poca luz entonces vamos a necesitar usar nuestras lámparas prácticamente vamos a estar en una cueva y ahí le vamos a dar hay hay tramos muy estrechos que son de handicap los cuales vamos a tener que retorciarnos haciendo un rapel que no son rapeles de alto son como de 8 o 10 metros pero pues un error y bien ahí está Rommel armando el primer rapel para internarnos en la dieta negra tiene que hacer un nudo al árbol veamos como lo hace aquí viene Gustavo entrando al cañón ya estamos en la entrada al cañón ya tenemos un poco de agua sobre el cañón entonces va a estar un poco frío en la progresión aquí viene Ángel haciendo su rapel entrando al cañón y trae la mochila con la cuerda para poder recuperarla y el agua 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 vale hoy vamos a dejar estos anclajes pendientes para meter uno en algún momento o en que logramos a la cañón y tenga bastante agua. Ok, entonces el plan es que vamos a bajar por cascada para llegar a esta posa y de ahí vamos a dar vuelta a la derecha. ¿Cómo está la posa? Voy a utilizar una técnica que le llaman de contraposición, voy a estar usando mi propio cuerpo o un palanca, bueno, con empuje para poder moverme. Ok, bien, pues aquí ya veo que exactamente la la salida de la posa no tiene ningún problema y podríamos salir, ¿vale? Ya podemos pasar el cruz. ¡Ah, se mueve! Ya estamos aquí, la dieta negra. ¡Hasta la banda! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, un palito de muca. Puedes caer, güey, si no se va a hacer bien. Aquí va a tocar hacer un rappel humano para poder descender un trámito. ¿Cuánto va que el bus se moja? ¿Qué? ¿Se van a posar? Va. Un pastel y un chocolate, güey. Dale café con leche. Una cerveza, lo que gustes, güey. ¡Ah, perro! Creo que debo una cerveza y un pastel. Sí, aquí vamos empezando por la dieta negra. ¿Cómo dijo Robert? ¿Cuál era el hábitat? Son puros pasadizos. Ajá. ¿Vas a analizar la mía? Son trámitos. ¡Eso mal! ¡Mijas chispa! Por ahí en medio Trata de pisar en la grieta ahí wey Y luego te vas a... Ahí apoyes de este lado wey No te confíes wey No te voy a reír Tienes un apoyo acá Tienes varios apoyos Bueno esto es por abajo wey Vamos a sacar nuestro Defensor Lo vamos a poner en nuestra bala de enclaje corta Lo vamos a extender Vamos a... Bueno ahorita ya que este montado Cierra Lo bloquean Se acomodan su mochila Se la van a acomodan ya no en la espalda Se la van a acomodan ya no en la espalda Se la van a acomodan ya no en la espalda Se la van a acomodan ya no en la espalda Vale pueden utilizar No es el método cañanero Se ha perdido la señal GPS Pero pueden utilizar esta otra Para colgársela O pueden colgarlo de su cinturón Progrese rápido Y que tus anclajes y recuperación Sean rápida A acomodan su mochila ¿Te atoró verdad? No, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No manches Te voy a dejar sin sentencia Están muy chidos los otros Están muy chidos los otros Está re calientita Ahora no te vuelto Ajá ¿Quieres que te regalamos? Bueno Deja en el... Aquí ya con un contingente grande Se va a volver pesado Si como bien dices no es turístico Y si lo fuera Ajá Que nada más sería este Y otro Y ya Aquí salimos Como así De aquí 15 metros Y ya está en las escaleras ¡Los salimos! ¡Esa fue la grita negra! ¡Esto muera con el no! ¿Verdad? Bien bonito pues ya terminamos de hacer la gueta negra ya llegamos al final de esta primera parte del cañón, aquí viene Gustavo que se fijó en la viada, Arturo que también se fijó en los cantajes y Ángel en los destrepes y todo el auxilio y el apoyo, cómo se ve? ya, increíble que tal el frío chamacos? salimos del cañón de la grita negra, vamos a hacer el siguiente cañón que es el de brujitas para continuar con este recorrido de cañonismo que estamos aquí haciendo en esta zona de Hidalgo salimos del cañón